Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del FIFA 22 con mi gatito Babak. Babak, ¿estás preparado para ver al Bayern ganar? No es lo que es, papá. Es que no puedo sentarme porque si me siento se va para atrás. Babak, baja. Baja, Babak. Babak, baja. Se acabó de volver y ya, bueno, voy a jugar así, en fin. No me puedo apoyar porque si no la silla se va para atrás, por el peso. Bueno, pues vamos a jugar así. Babak, preparado. Venga, vamos a por... Bueno, pues efectivamente hoy toca clasificación europea con Grecia y... Escocia. Vale. Entonces, he pensado que voy a hacer vídeos un poquito más cortos para avanzar más en el planning de... De... Pues eso, pues de... Pues de... De lo... En fin, que voy a hacer vídeos más cortos para poder hacer más vídeos en menos tiempo. Vamos a decir. Entonces, vamos a jugar contra Grecia, salvo algún partido... Bueno, yo creo que estamos prácticamente clasificados. Si no, nos falta muy poquito. Sobre este futbolista, que en el partido anterior metió goles como si no hubiera un mañana. En apenas unos instantes... Venga, vamos allá. Que nadie debería perderse. Saludos a... A ver, ¿qué tal están las cosas? Bien. ¿Y qué tal está mi careto? Muy bien, aquí tengo a Babak. Vale, pues vamos allá. Y arranca la retransmisión de este partido. Estén atentos. Venga, Coque... Moreno... Ahí va, casi se la robó. Es algo como la España-Malta. Pero una fase de clasificación para la Eurocopa siempre es... Para no perdérsela. Hoy podremos ver un gran espectáculo. Seguro que sí. Hola, Manolo. Hola a todos. Aquí estamos una vez más. Con unas ganas tremendas de disfrutar de otro gran partido de fútbol con nuestros espectadores. Y provincialmente desvía el tiro. Le ha faltado el canto de un duro para anotar. Muy bien. Muy bien. Buen robo a Gavilán. Es verdad que está Gavilán. Es verdad que está Gavilán. Oye... En tu pueblo y en toda la FIFA. No era... Era para Carvajal. Moreno aún no. Moreno sé que va a marcar. Porque yo confío en Moreno. Plenamente. Cuidado. Ojito Moreno. ¡Gasta! Es que es decirlo y Moreno marca. ¡Babac! Ha marcado Moreno. Eh, Babac. Está aferrada a la silla, eh. Como se nota que me ha hecho de menos, eh. En fin. Oigo. Se han tirado muchos balones ahí, eh. Estaba pensando que Carvajal no... No está realmente en el lateral derecho, sino más bien en un centro derecho, digamos. En el peligro. Buen Carvajal. Vamos Asensio. ¡Ooooh! ¡Babac! No te limpies. Es hora de ver este gol. Qué golazón marcado con Asensio, ¿no? ¡Oh, my! ¡Bua! 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 Bueno, pues 2-0. Joder, están con ese lateral intentando siempre colarse, eh. Y a ver, logran llegar, pero... No sabía. Pasaba por allí y se la queda. La envía al hueco. Carvajal, no bajas, tío. Rodrigo. El balón queda suelto. Vaya jugada podría ser. No puede ser. Venga, Asensio. Moreno. Moreno. Llorente. Moreno, vamos Moreno. Vamos Moreno. Ahí va. ¿Que Moreno podría haber marcado? Sí. Totalmente. Carvajal. Pero bueno, quería ver si el otro podía marcar. Vamos. Perfecto. Ya ha marcado el que quería. Hoy Arzabal. Ah, se ha marcado el tridente de arriba. Los tres. A ver si alguno lo repite. Vaya gol. Muy bien. Vamos Coque. Vamos Asensio. Bah. Bien. Carvajal al cruce. Coque. Vamos Coque. ¡Trallazo! Casi. Muy bien. Muy bien. Gran momento para recuperar. Bajo Carvajal por lo que puedo hacer. Vamos, Gavilán Es que Gavilán Mete mucha presión Oye, vas a bajarte en algún momento ¿Qué pasa? Es que me da miedo sentarme Porque es que A ver si me siente ¿Qué pasa? Bueno, vale, si no me muevo mucho Un poquito mejor Es una pesadilla para las defensas rivales ¿Pesadilla? Ni una pared Ni una lucha por la posición Nada Y ahí está el marcador, claro Vamos, Gavente Es tu oportunidad No Podría haber tirado con Gavente, la verdad Tiene opciones de centro Uy, bo Aleja el peligro de su portería El defensa no puede con él Marcos Llorente Uy, va casi Venga, hombre Venga, gol de Ramos De córner Bumba ¡Vamos! Oye, ¿qué pasa hoy? ¿Os estoy diciendo todo lo que va a pasar? Soy un adivino Lo que me jode es que este gol de córner No es necesario Porque ya voy ganando 3-0 Si lo que le decía Remonte Pero Ahí va Otra vez ¡Gol, gol, 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 gol! Ese lateral Lo tiene Espera Voy a poner a Carvajal No sé Más a la derecha No sé qué tengo que hacer Para que Ya está Ahí Ahí te quedas Más a la derecha Venga, vamos allá Oh, Tzolis Me acuerdo de Tzolis De la selección, Elena No ha conseguido controlar el esférico Muy bien Muy bien Y Orzabal Muy bien, muy Orzabal Muy bien, muy Orzabal ¡Gumba! Perfecto Gol de Llorente El que no había marcado aún Esta vez no Esta vez no Con 5-1 en el marcador Y tiene una ventaja De 4 goles Nada menos No ¿Qué ha hecho? Muy bien Muy bien, Simón Pero ¿Por qué Llorente se ha detenido? Vale, muy bien Gol, 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 gol Oye, España está vapuleando a sus enemigos Bueno, enemigos Rivales, perdón Enemigos Oye, ¿y eso? Vamos a ver Dinamarca ¿Os acordáis que Dinamarca? Vamos, jugaba como los dioses Que no me más griego, eh Vale, Carvajal Redímete ¡Uh, qué es la pelota, eh! ¡Marco Llorente! ¡Chuta a Gerard Moreno! ¡Buah! ¡El portero ha estado espectacular en esta acción! Esa parada puede ser fundamental para el equipo Fundamental, pero ¿qué dice? Se han perdido 1-6 Nada, nada Esta vez no El esférico es para el rival Corta el ataque y se lleva la pelota Pase al hueco medido Consigue evitar el peligro ¿Qué hace? Ya está ¡Madre mía! ¡Ay, por fin! ¡Que me doy la espalda! Vale, mucho mejor Gracias, Babak ¡Uy, bo! ¡Uy, bo! ¡Muy, Laporte! ¡Vamos, Laporte! ¡Vamos, Laporte! ¡Vamos, Gavirán! Defiende tu banda ¡Muy bien! ¡Eh, Gavirán mete presión, eh! Aquí está el cambio Yo lo veía venir Paco, no me acuerdo de la última vez Que vi a este público así de calladito Normal, Manolo Es que su equipo no les ha dado Ni una sola alegría hoy Puedes entrar desde ahí Este es para mí No sé qué hacerle mostrán adelante Para saber ¡Balanzado hacia el rival! ¡Sus intenciones son claras! ¡Súpera líneas con facilidad! ¡Bye! ¡Nada, nada! ¡No se preocupen! ¿Qué dices? ¿Qué dices, hombre? ¡Coque! ¡Gerard Moreno! ¡Va a engatillar Gerard Moreno! ¡Rechaza el guardameta! ¡El pase no le sale como esperaba! Manolo, esa última parada Ha sido brutal Digna de salir en las mejores jugadas de la semana ¡Ahí va, no! ¡Me tienen con los laterales! Y Gabriela han bajado ahora, ¿sabes? ¡Vale, guay! ¡Vale, guay! ¡Venga, Morata! ¡Por si se lesiona Gerard Moreno! ¡Vos, Morata! ¡Y ese globito! ¡Vale, no fallar! ¡Otra como esa! ¡Porque el entrenador lo juega! Nada, nada Oye Magnífica, cacón magnífica Nada, nada No hay contraataque Gavilán Oh, oh Gavilán Uy Ojito al recorte de Gavilán Vale, perfecto Bueno, pues Yo creo que ahora sí que sí Estamos clasificados Eso quiero pensar La victoria del Bayern contra Grecia Muy bien, FIFA Me encanta En fin A ver, uno, dos, tres, cuatro Tengo que jugar ocho partidos Y lo máximo que puede ganar O sea, lo máximo que puede pasar Es que quede segundo O sea, que si gano este partido O sea, ya estoy clasificado Pero aún Falta saber si voy a estar como primero o segundo Si gano este Gano Ah, bueno, no Seis por tres, dieciocho Cinco por tres, quince Les faltan tres partidos por jugar Ah, no, no, no Estoy clasificado y como primero Vale Ok, bueno Pues vamos a jugar este partido Pero Sin forzar, la verdad Porque no hace falta Point Point Por fin Ha llegado este partidazo A muchos en casa Ya no nos aguantaba Ni la familia Así que Venga, vamos Salud a todos El Wanda Metropolitano En este estadio Wanda Metropolitano Guay Vamos en España Clásico de Ramos Clásico de Ramos Que llamen a la policía La Port Venga, hombre No Uy Eso ha lio bien, eh Vamos a ver Garzabal Y eso nunca sobra En un equipo Tiene instinto Para la portería Pumba Y evita el peligro Desviando el disparo Vale, córner Uy, casi Cuidado, habito Que hay que mandarlo A la quinta avenida No duda ahí Le dio bien Y pudo interceptar Vamos, Llorente Pumba Ahí va, no Pensaba que la entraba, eh Oh, vaya Me tienen Bastante jodido Con los laterales Vamos, Moreno Vamos, Moreno Muy bien Perfecto Bueno, que Escocia En la fase clasificatoria De la Eurocopa En la vida real La costa de España, eh Perdió Si no me equivoco En Escocia Y luego ganaron En España Creo Hace poco Ush Muy bien Muy mal Vale Alguien suba Por favor Vamos Coque Cañonazo Pum Vale Buah Ha agujereado La portería A ver No será Ni la primera vez Ni la última Que a un portero Se la cuelan Por su palo Pero es que Ni siquiera La ha tocado El tío Qué flojito Oh Con este tanto Ponen tierra de por medio 2-0 en el electrónico No Pasamos a Carvajal Que no sé qué hace ahí Ah, bueno, espera No Está todo bien Bueno, que hoy Arzabal es zurdo Creo Oye Arzabal Despega ese centro Que podría generar peligro Admirable La mantiene A pesar de la presión No Uy, buah Venga, para Llorente No llega Uy, buah Vamos Ay, qué pena He salido muy tarde Bueno, venga Vamos a intentar Intentar marcar un Tercero Vamos Oye 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 Eso les aviso Eso es tarjeta Usted Venga para acá Venga usted para acá No puede este Tome ahí Tarjeta amarilla Bumba Casi gol de Koke Casi el segundo Oye Vamos Vamos Koke Un centro Para Nadie Y despeja el corner Y despeja el corner Chuto Yarzabal Jugará el equipo contrario Se va a ir en carrera Vamos Vamos Koke Vamos Koke Estrellazo Uy Vamos Ramos Quiero marcar desde lejos Pero no me sale Va a tener que revisarse la vista Vale Pues este silbato da carvetazo Bueno pues por ahora bien Todo bajo control Vamos a intentar que si Vamos a intentar seguir así La segunda parte Ya está en juego González España va ganando Y confiemos en que termina Si este silbato También Osoyarzabal Vete por allá Osoyarzabal Se la pone el espacio Buen Gabilán Ahí presionando No Gabilán Corre Corre Gabilán Muy bien Gabilán Vamos Bien Oye muy buen pase de Moreno Por esto No está en fuera de juego Porque pasa un poco más tarde Y está en fuera de juego Muy bien No Vamos Yolente Muy bien Yolente Oye Qué pena Zarbajal Corre Allá va con ganas De comerse al rival Puede meterla al área Uy Muy bien Vamos Corre Esencio Vamos Esencio Vamos Esencio Casi ya Luego Gabilán Buena parada De Donay Simón Vamos por el agallá Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán En el resumen del partido Se va a producir Una sustitución táctica Cuéntamela Ruiz El entrenador Trata de dar la vuelta Al partido Veremos si lo consigue Recibido Antonio Ramón no tiene escamatoria Vamos Gallá Ollar Zabal Uy Casi 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 Gol Gol Vamos Lleva tres ya O son dos Gol 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 Allá va Yo creo que llegue tres Lleva tres Creo que lleva dos Veo más probable que aumente en su renta A que la disminuya La diferencia entre los dos equipos es Abismar Muy bien Muy bien Aquí marca Todo el mundo Me encanta Uy 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 Vamos Asensio Vamos Vamos Pumba Que golazo Estoy marcando golazos Muy bien No se si quería pegarle así Pero le ha salido una volea Impresionante Este partido parece cosa de un solo equipo Vamos Asensio Ay Que pena Oye ese pase Que no le he ya puesto al pase Vamos 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 Allá Balón arriba Puedo haber peligro Buen balón a la zona de peligro Tominei Con que corta el cuero Se abren las opciones Vamos Asensio Me he flipado Se la quitan Eso era gol Si eso era gol seguro Pase Que se adentra Con mucho peligro Ay Que llega Muy bien Vamos Gerard Moreno Vamos Muy bien Bueno pues Unos 7 7-1 Perfecto Esto parece Bueno no parece no Es El Alemania Brasil Perfecto Vale Clasificados Para la Eurocopa Esto ya Si que si Como primeros Y ya vamos 100% seguro Ay Ay Bueno pues Perfecto Entonces nos faltarán Dos partidos De clasificación Eurocopa Dos Si creo que nos faltan Dos A ver 7-1-2-3-4 No nos falta No nos falta Nos falta uno Pero Me decís que hacer Lo del Bayern No vamos al día O sea lo gano todo Gano Fuera Y dentro de casa Y no voy al día No lo entiendo En fin Vale La Bundesliga Les saco 13 puntos O sea 4 partidos Ok Perfecto Bueno pues Vamos a La semana que viene Jugaremos Con El Friburgo Y el Wolfsburgo En la Liga de Campeones Así que nos veremos La semana que viene A la misma hora Para un partido No muy importante Pero un partido Muy importante Y además Contra nuestro rival Directo La Bundesliga Un saludo Y hasta la próxima Chao